El Ministerio de Salud anunció este lunes que los casos de la viruela del mono subieron a 51 en el país. La mayor cantidad de casos se presenta en Guayas, por lo que vuelve a ser la provincia con el mayor número de infectados. Ante este repunte, el Ministerio recordó a la ciudadanía que deben mantener las medidas de bioseguridad, el lavado constante de manos con agua y jabón, además del uso de la mascarilla cuando hay presencia de síntomas.